El día de hoy vamos a abrir una nueva sección que se llama Probando productos, juguetes, farmacéuticos Siendo niños, otra vez Este es para hacer slime, es de Nickelodeon Me toca Estos juguetes de LOL Vino una muñeca sorpresa con sus accesorios sorpresa Muy sorpresa Está esta que viene un perrito con sus accesorios Es para revelar el color Y nos encanta los Shopkins Tienen 197 piezas Y por último está este para hacer labiales Y aquí se pone la muñeca para freclarla mejor Y canta Lo único que sí, los creadores de estas muñecas Por favor, hacer la boca más bonita Porque así parece el asterisco Succionan la mateada ¡Haz, no! ¡Haz, no! ¡Haz, no! ¡Haz, no! Finalmente las instrucciones venían ¡Un minuto! ¿Y lo que nosotros hacemos? ¡Tres minutos! ¡P*****!